Oye, bueno, vamos a cambiar de tema la noche a noche Pepsi Center, ahí junto al World Trade Center de la Ciudad de México. Qué grande es ese lugar, ¿eh? Qué grande es ese lugar. Primero llegué y había un relajo para estacionarse. Y dije, ¿qué evento habrá? ¿A poco el de las Angélicas? Ah, sí, estaba llenísimo entonces. A reventar, pero está muy bien el acceso, muy rápido, todo muy bien, la verdad. Y ya al llegar ahí porque luego aquí llegas a la Arena Ciudad de México, la neta, o al Auditorio Nacional y es un verdadero... Una locura. Locura y ahí muy, muy rápido. Vamos a ver esto, súbale. Yo no puedo, carita, porque ya no puedo. Más que aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Así que, ya sé, vamos a dejarlo a la suerte. A ver, a la suerte. Casualmente no venía yo preparada, pero aquí tengo una ruleta. Una ruleta, ajá. Y entonces la ruleta nos va a decir qué es lo que nos toca cantar. Pero lo que toque, lo que toque lo cantamos. Ya se te volvió a caer el botón. Ya se me cayó todo. Espérate, ya lo encontré, espérate, porque antes se te cayó... Ya se sabe qué es este biblio. No se te cae hasta los botones en el show. Se te cae el botón en el show. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque va. Está bien. Háganos pasos para que me lo pongan. No, y lo le... ¡No, y la América va! Peor que mi valor. Fíjate que me hizo Angeliquita el favor de invitarme. Uh-huh. Segunda fila, en medio, en frente de ella. Ay, mi vida. Entonces, y es un lugar para, no sé, cinco mil personas. Calculo que sea el Pepsi Center. Muy bien, se ve muy bien desde cuatro o cinco mil personas. Oh, oh. Hasta el de cabeza lo graban. Acostada, estaba acostada a Angélica Vale cuando hizo a Alicia Villarreal. Es un show muy agradable, muy simpático, donde la señora Angélica María, que tiene setenta y nueve años de edad. Se ve espectacular. Se ve espectacular, sale de tenis y canta sus éxitos. Aparte, es cariñosa, simpática, alivianada, buena onda. Y Angélica, y Angélica Vale, con todo el méndigo talento que tiene. La Vale y lo delgada que está. De repente dice, vamos a hacer show de cinco minutos de imitaciones. Entonces, se avienta a Alicia Villarreal, se avienta a Thalía, a Paulina Rubio, a Paquita, la del barrio. Pero, todos esos, véanme cambiando, ¿no? Mi dulce, por favor, mira, ahí está haciendo a Alejandra Guzmán. Que lo hace muy bien. Se parece más a Alejandra Guzmán que a Alejandra Guzmán. Sí, lo hace muy bien, está Angélica, la verdad. Está bien delgadita, ¿no? Está muy delgada. Ahora que la vi, le dije, mira, a Gloria Trevi. El lucero le sale espectacular. Sí. Pues todas, Guzmán. Ahora que la vi, le dije, ya, dame la receta de los Zempic. Y me dice, si fue a los Zempic, yo hubiera engordado otra vez, según ella. Ajá. Este... Ya... Entonces, ¿qué habrá sido, Guzmán? Porque bajó muy rápido. Dice que es su dieta, que es su ginecóloga, que es su doctora. Y hay una... Adelantale, por favor, vamos a ver a la de Eddie y Eddie. Donde cantan el tema de Eddie y Eddie. Y de repente no te das cuenta, te lo juro que no te das cuenta, cuando Angélica María se mete y Angélica vale todo su lugar. Ajá. O sea, porque están vestidas iguales. Ok. Están vestidas iguales y luego sale Angélica Maciel también. Ajá. Vestidas igual, entonces están las tres generaciones y luego también sale Dani, el hijo de la Vale. ¿Ah, sí? Sale ahí bailando el niño. Estaba... Eso que estaba grabando ellos que estaba... Vale, ahí está... ¿Lo ves ahí atrás, no? Sí, bailando. Estaba bailando el chamaco. Ay, qué bueno, pues que les fue bien. Es un gran espectáculo. Bueno, así las cosas con el show de Angélica Vale y Angélica María.